Estoy contento de que estén todos ustedes aquí, en el marco de Mosaic, porque esta región minacional de Tijuana-San Diego cuenta con todos los atributos que persigue dentro de su misión en Mosaic. Esta región minacional de poco más de 6 millones de habitantes es sin duda la más dinámica entre ambos países. Su desarrollo económico, el intercambio comercial, cultural y social es nuestro día con día. Como ciudad y como ayuntamiento, hemos trabajado muy alineados a los fines que todos ustedes aquí ambicionan. Con el maestro Enrique Jacoba, a quien agradezco todo el apoyo del INADEM para impulsar el emprendimiento y la innovación en Tijuana, tuve la oportunidad a principios del 2014 de celebrar el convenio de colaboración que dio arranque a uno de los proyectos más emblemáticos de este consejo, me refiero al I-Cluster, y que cada día se ve más fortalecido y robusto en su ejecución. Felicito al INADEM por este esfuerzo y el impulso del Co-Chair por México, Alfredo Sánchez, y todos los que han colaborado al frente de este mapeo binacional de clusters. Con mi homólogo, el alcalde de San Diego, Kevin Faulkner, los empresarios y los clusters estratégicos de la región Tijuana-San Diego, hemos impulsado una agenda de cooperación que fortalecen su cooperación y consolidan su integración binacional. El impulso que ha cobrado nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación binacional es una clara muestra de cómo los jóvenes están siendo más creativos que las generaciones anteriores al poner por encima de los temas de migración, muros y discursos xenofóbicos, la integración en la parte económica, cultural y social. Por ello, felicito al MUSEIC y a esta iniciativa de los presidentes Peña Nieto y Barack Obama por impulsar con hechos y acciones concretas el emprendimiento y la innovación entre ambos países. Me queda muy claro que está en la ciudad correcta y que en esta región binacional podrán sentir y ver el esfuerzo de mucho de su trabajo y aportaciones para cambiar paradigmas y generar nuevas formas de colaboración binacional. No me queda más que desearles que los trabajos que habrán de celebrarse en el marco de esta quinta Junta del MUSEIC sean de mucho provecho y que con ello nos acerquemos cada vez más a los objetivos de integración binacional que merecen nuestros conciudadanos. En esta quinta reunión tenemos precisamente la oportunidad de seguir fortaleciendo esta gran plataforma y modelo de colaboración de futuro. una oportunidad para discutir sobre la estructura del Consejo, su viabilidad de futuro y su autosustentabilidad. Pero también para consolidar el MUSEIC como una palanca para continuar acompañando la realización y la consolidación de historias de éxito, para diseñar acciones que nos permitan crear cadenas de suministro integrales y eficientes en nuestra región. Hoy, gracias al MUSEIC, tenemos claro que como nunca antes, nuestras fronteras son un área de oportunidad para construir puentes de colaboración e integración con visión de futuro. Esto es lo que necesitan nuestros países y necesitamos como región para seguir compitiendo de manera exitosa a nivel global, porque con mayor integración ganamos todos. Por supuesto, un esfuerzo de esta naturaleza no es sencillo y no está exento de diferencias y puntos de vista distintos. Afortunadamente, la voluntad de cooperación y la visión común que tenemos como región nos han permitido consolidar al Consejo de Emprendimiento e Innovación MUSEIC como un poderoso instrumento de colaboración bilateral. Nuestra relación vive hoy uno de sus mejores momentos, pero toca el turno de mirar nuevamente hacia el futuro, tal y como lo hicimos hace tres años, cuando tomó vida este Consejo. Ahora tenemos por delante la tarea de trazar nuevas metas que promuevan la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico para seguir contribuyendo al dinamismo y la transformación de nuestras economías. Sobre todo, tenemos el gran reto de hacer este Consejo, el mejor ejemplo de que la alineación de esfuerzos y la integración regional estratégica son la base para la construcción de un futuro próspero para nuestros pueblos. Esta quinta reunión ocurre en un momento muy importante de la relación bilateral, un momento en el cual hay hechos consumados que muestran que la relación entre ambos gobiernos, entre ambos países, pasa por uno de sus mejores momentos, pasa por un momento crucial en el cual no sólo hay un comercio y una integración comercial vibrante y creciente, sino cultural, social y como lo vemos con el MUSEIC, el diálogo económico de alto nivel y el FOBESI, también hay un entramado institucional que va creciendo y que hace esta relación aún más sólida. Por medio de estos mecanismos impulsamos el emprendimiento y la innovación, la movilidad académica y la investigación conjunta. Así, estamos creando las bases para una economía del conocimiento que incrementa la competitividad de la región de América del Norte. Gracias al MUSEIC, contamos con espacios para compartir el conocimiento sobre innovación a través de las redes de emprendimiento que se han creado entre miembros de los diferentes subcomités. Esto impacta directamente en nuestra cultura al promover el emprendimiento como parte de la plataforma empresarial de ambos países. El DEAN, el FOBESI y el MUSEIC se mueven en tres avenidas paralelas, una en Estados Unidos, otra en México y otra más que se ubica al centro, en donde nuestras agendas, nuestras agendas de intereses confluyen. Nuestras bases ya están establecidas y sabemos que son sólidas y efectivas. Este es el momento de seguir construyendo a partir de ellas para generar resultados que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas. Este es el momento de aprovechar que tenemos este entramado institucional, un entramado institucional que apenas hace dos semanas acabamos de consolidar y acabamos de formalizar entre las dos naciones, que nos permitirá ir más adelante, que nos permitirá empezar a cosechar. ¿Cuáles son los trabajos que van a beneficiar a los fundadores con esto? Aquí más que todo es que se abren las puertas de un diálogo, no solamente con Estados Unidos, sino ahora se agrega Canadá en los temas de innovación, en cuestión de tecnologías, pero sobre todo que se le da un gran impulso a las mujeres y a los jóvenes. Y lo hemos dicho, esta región calibaja, somos líderes en este tema y nos han puesto como ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Alguna pregunta sobre el tema del transporte tipo Uber? Pues recuerden que la última sesión de Cabildo nos dieron un periodo de 90 días y están trabajando las diferentes comisiones y antes de ese tiempo va a haber una respuesta que estoy seguro que va a ser favorable. ¿Hay otras empresas similares que ya se hayan acercado a la Ayuntamiento? Hasta el momento no, pero pues todas son bienvenidas. Ayer llegamos a un boletín de prensa de la empresa Cabipay que decía que ya ha buscado un chocamiento en el Ayuntamiento, sin embargo no ha tenido éxito. Pues al igual que es, hay otras empresas que son bienvenidas y lo más importante es que a nivel de Cabildo se regule este tipo de actividades. Tijuana no puede estar en contra de la modernidad y lo hemos dicho que los tijuaneses somos los que debemos decidir qué tipo de transporte escoger. ¿Ante quién o ante qué dependencias se deben de acercar? Va a ser a través de las diferentes comisiones del Cabildo que está en discusión actualmente. El presidente va a haber una marcha, por así decirlo, contra los abusos policíacos. ¿Este tema cómo lo van a hacer? No tengo conocimiento de la marcha, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Que podemos expresarnos libremente siempre y cuando no afectemos a terceros y estamos muy pendientes y tenemos una relación muy estrecha con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver eso y otros temas. Gracias. Gracias, compañero. Hasta luego.